La fuerza se siente, queito con la gente La fuerza se siente, queito con la gente Es la fuerza de lo nuestro, que nace del corazón Es la fuerza del trabajo, es la fuerza y la razón Es la fuerza de la herencia, de ser madre y mujer Es la fuerza de ser joven, que nos llevará a vencer Únete a la fuerza, súmate a la fuerza Candidata a la presidencia, Kiko Kukimori Tenga usted la bienvenida del distrito DATE Que la acoge el día de hoy con mucho cariño como siempre Queremos comentarle el proyecto que con tanto éxito Hemos llevado a cabo acá en ATE respecto al serio problema De inseguridad ciudadana por el cual atraviesa nuestro país De forma tal que lo que hicimos fue crear Unas brigadas juveniles, unas rondas juveniles Como les denominamos Que no son más que, digamos, el símil que se utilizó En los años 90 respecto al afrontar los problemas Contra el terrorismo en el campo Y llevado a la ciudad Yo creo que este programa piloto Como presidente que soy de la reunión Maldivieso Yo pienso, deseo y quiero, señora Kiko Que este programa siga Y no solamente acá en nuestra reunión Siga en todas las zonas de nuestro distrito DATE Y siga también en otros distritos de nuestro De Lima y por qué no en todo el Perú Muy buenas tardes Estimado alcalde y amigo Kike Dupuy Queridos amigos de Valdivieso Para mí es un placer estar aquí con ustedes Para mí es una gran preocupación Ver que los niveles de inseguridad en los últimos años Ha retrocedido Se ha duplicado el nivel de crímenes A nivel nacional En los últimos 10 años A la fecha Hoy se cometen 8 asesinatos diarios Es terrible el nivel de inseguridad No solamente los delitos grandes Sino también los delitos pequeños Los robos El maltrato a los niños A las mujeres Porque son más fáciles De hacerles daño Están más desprotegidas Por eso es tan importante Empezar a tomar en serio Este problema de seguridad ciudadana Tiene que haber sanción ejemplar A aquellas personas Que cometen delitos Y hemos estado hablando De implementar políticas de mano dura Para aquellas personas Que cometen este tipo de delitos Y que nos están quitando La tranquilidad y la paz A todas nuestras familias Una de nuestras propuestas Así como para el terrorismo Se conformaron los comités autodefensa Nosotros estábamos pensando también Formar estos comités Pero para luchar contra la delincuencia La participación de todas las personas Es fundamental Para poder lograr la tranquilidad En nuestro país Las municipalidades Que sufren mayores índices De delincuencia Tienen que tener reservados Sus presupuestos Para poder formar Fortalecer Y preparar A la juventud Para formar Estas rondas campesinas Me llevo este ejemplo Que vamos a utilizar Y a implementar En nuestro plan de gobierno Felicito a los jóvenes Que seguramente en algún momento Pertenecieron a una pandilla Pero hoy han recapacitado Y hoy están ayudando A que la población de Valdivieso Esté mucho más tranquila Las mujeres puedan salir En las tardes Los niños estén más protegidos Gracias por formar parte De este grupo Que está trabajando Por la tranquilidad De todos Y este ejemplo Pues lo vamos a utilizar Y lo vamos a implementar Si es que nosotros Llegamos a ser gobierno Muchísimas gracias A la fuerza Haz que se sienta tu fuerza Y que se oiga tu voz Únete A la fuerza Súmate A la fuerza Haz que se sienta tu fuerza Y que se oiga tu voz La fuerza La fuerza Únete a la fuerza